Hola, mi nombre es Larissa, soy licenciada en lengua y literatura rusa. Me recibí en Ucrania y 15 años trabajé en una escuela secundaria como profesora de lengua y literatura rusa. Hace 20 años que vivo en Argentina y doy clases particulares de ruso para argentinos y de español para rusos recién llegados al país. Tengo clases para todos los niveles y edades, para niños y adultos y para diferentes necesidades. Muchas gracias por escucharme y espero verlos pronto en mis clases. Hasta luego. Muchas gracias por escucharme y espero verlos en mis clases. Hasta luego. Hasta luego.